¿Por qué viniste a trabajar a España? Nunca hay un solo motivo para cambiar de vida. ¿Escapabas de algo? Maten seis jugadas. O quizá lo que me esperaba no me convenía. Muy quietos. Me da miedo que piense que con Perle habría ido mejor. ¿Por qué dices eso? ¿Todavía le escriben? Normal, son buenos amigos. Tú me pediste salir de España porque no podías vivir en un régimen fascista. Pero pareces cómoda entre los nazis. Los franceses odiamos a los nazis y nos avergüenza esta situación. ¡Obre la puerta! Nombre, nacionalidad, profesor. Diego Padilla, español. Jugador de ajedrez. ¿Por qué abandonan nuestro país? ¿Es usted un espiáneo? Habrá que adelantar bastante dinero. Ya sabes cómo funciona. Y solucionado. Por el campeón. Me gustaría poder demostrar mi inocencia. Si quiere conservar la vida, limítese a obedecerlo. Respeta su compromiso con Pian Wallot y hágalo necesario para liberar a un árido lo antes posible. Les prometo que nadie podrá evitar que volvamos a encontrarnos. Los franceses. 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 Gracias.